En un día como hoy, hace 68 años, tuvo lugar la primera transmisión de televisión pública en Colombia. La televisión llegó para transformarnos. Nació con el objetivo de educar, luchar contra la alfabetización y garantizar el acceso al arte y la cultura. Han sido muchos sucesos históricos los que nos han reunido alrededor de la pantalla chica. Desde la llegada del hombre a la luna, hasta la primera visita del Papa, hay muchos sucesos más. A través de la televisión hemos viajado al Carnaval de Barranquilla, a la Costa de Buenaventura, al Festival Petronio, a las fiestas de blancos y negros en el sur del país, entre muchas festividades de nuestro país. La televisión se ha convertido en una herramienta fundamental de identidad y una ventana de nuestras regiones al mundo. Por eso, desde el Gobierno Nacional estamos comprometidos con la televisión pública. Con una cifra histórica, invertimos 1.2 billones de pesos en el fortalecimiento de los canales públicos nacionales y regionales. Y hemos trabajado de su mano para conquistar nuevas audiencias digitales, promover la creación de contenidos para todas las audiencias y, por supuesto, llevar a todos los hogares contenidos de calidad que garanticen los derechos fundamentales como la pluralidad técnica, religiosa y cultural. La televisión pública es calidad porque les da voz a diferentes sectores del país, reconoce la diversidad y cada vez conquista más audiencias con estrategias digitales y contenidos transmedia que traspasan las pantallas. Feliz Día de la Televisión Colombiana. Felices 68 años. Televisión pública es calidad porque desde RTVC a través de Señal Memoria salvaguardamos, promocionamos y divulgamos el patrimonio audiovisual y sonoro del sistema de medios públicos. Somos Memoria Viva, creamos identidad nacional y nos narramos como país. Feliz cumpleaños, televisión pública. La TV pública es calidad porque desde Teleantioquia hacemos contenidos de valor cercanos con una gran factura. Prueba de ello son los cuatro premios India Catalina que en 2022 obtuvimos con Crearte en Ingenio, Nuestra Tierra, Serenata y la estrategia de marca Estamos Acá Para Tú. Teleantioquia tiene un propósito para toda la vida, que tú, tu familia, tus amigos y tus amigas tengan una casa a la que siempre puedan llegar sin avisar. Somos Teleantioquia, todos, todas y eso emociona. La TV pública es calidad porque de Telecafé trabajamos de la mano con el sector audiovisual regional por medio de las convocatorias públicas que incluyen proyectos audiovisuales de alta factura para ser emitidos en su parrilla de programación. Con series exitosas de ficción, documentales y crónicas emitidas en otros canales a nivel regional y nacional, como Madremonte, Cimarrona, Una Idea Redonda, La Mariposa Verde, Las Ausentes y un reality show estrenado en el 2020 con personalidades famosas llamada Los Arrieros. Feliz cumpleaños Televisión Colombiana. La televisión pública es calidad porque desde Telecaribe trabajamos por la integración cultural del Caribe colombiano. Hoy nos hemos convertido en una ventana al mundo que muestra nuestra identidad y cultura caribeña. Así lo demuestra el crecimiento de nuestro ranking que ha llegado una cifra histórica en los últimos dos años. Según Cantari Bope, líder en investigación de medios de comunicación en América Latina, este año el canal de Los Costeños ha registrado el rating más alto en los últimos dos años 2019 y 2020. Teleislas, el canal regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hace parte de esa historia y una historia que hemos construido que nos ha permitido tener una televisión propia, una televisión con nuestra propia identidad, con contenidos en la lengua materna criol, contenidos en español y contenidos en inglés. Es decir, hemos procurado recoger la diversidad regional, pero también haciéndole énfasis a la identidad propia del cuadro raizal. Queremos también en esta conmemoración destacar que el archipiélago es una de las pocas regiones con total digitalización de la televisión, gracias al apoyo del MINTIC y la antiga autoridad nacional de televisión. Hoy estamos felices de tener una televisión 24 horas al día que muestra lo que somos, que muestra la región en materia de turismo, en materia de cultura y en materia de identidad, entre otros. Feliz aniversario a la televisión pública colombiana. La TV pública es calidad porque desde Canal TRO hemos creado una estrategia de estrenos de nuevos contenidos que se han incorporado a la parrilla de programación, apostando a nuevas formas de contar historias a través de la mirada del talento regional. Nuestro Canal TRO ocupa el primer lugar como el medio de comunicación más visto en la región y el mayor oriente de Colombia. Gracias a que llegamos a todos los rincones y hemos sabido responder a las audiencias del Gran Santander. Feliz cumpleaños Televisión Colombiana. Todos estos logros nos llenan de orgullo. Hoy en el cumpleaños 68 de la televisión colombiana solo tenemos palabras de agradecimiento. Gracias a los canales públicos, regionales y nacionales por ser parte fundamental de la construcción de una sociedad democrática. Gracias, gerentes, y a cada uno de los miembros de sus equipos porque trabajan en producciones impecables, de alta calidad, que le dan voz a nuestras comunidades, nuestras comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras, a nuestros campesinos, mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes, niños y personas en condiciones de discapacidad. Ustedes, con sus contenidos audiovisuales, nos hacen soñar, viajar, imaginar, transportarnos en el tiempo, entretenernos, disfrutar de la cultura colombiana. Gracias por sus imágenes y sonidos. Gracias a la televisión pública por ser parte de todas las familias colombianas. Feliz cumpleaños. Mintic. El futuro digital es de todos.